Cibanco presenta Mercados en Perspectiva El interbancario estuvo en 19.54 Hoy te diría que el dólar amanece igual Sin embargo hay una muy buena noticia Don Manuel, ¿lo escuchamos? Sí, ya lo escuchamos Bueno, hoy hubo una muy buena noticia Y es la inflación del mes de abril Que salió en menos 0.34 Y ya acumulada del año Se va bajando al 4.55 Es una muy buena noticia Porque con este dato seguramente Banco de México Va a tener más capacidad para maniobrar Y no tendrá que subir la tasa de interés En su próxima reunión del 17 de mayo Por otro lado también hay que destacar Que el petróleo después de los anuncios De Donald Trump ayer Que se retiraba del acuerdo Para construcción de armas nucleares Con Irán Bueno, pues tiene una subida importante Esto de alguna manera nos beneficia Ya poquito porque ya no somos Grandes exportadores de petróleo Y sí somos grandes importadores de gasolina Sin embargo, bueno, pues es una noticia Que nos viene a beneficiar todavía un poco Ese sería mi comentario el día de hoy De acuerdo a este anuncio que hizo la Reserva Federal ¿Se espera que el día de hoy mejore el tipo de cambio? ¿O esperamos que continúe de esta forma estable o a la alza? Bueno, yo creo que el tipo de cambio va a seguir estando presionado Está muy al pendiente de lo que sucede en la renegociación del Tratado de Libre Comercio Y lo veo hoy más estable que en días pasados De acuerdo Pero lo sigo viendo presionado hacia adelante Hasta que no tengamos una respuesta perfectamente con este Tratado de Libre Comercio Le agradecemos la información como siempre a don Manuel Somoza Muy buenos días Gracias Para mayor información sobre este comentario Estamos a sus órdenes en el 11001586 Y vía Twitter Arroba Si Somoza Musi